Bueno, pues seguimos grabando. Miren, otra vez bajé aquí. Precisamente bajé en este callejón. Y pues miren, nunca había caminado hasta acá. Entonces vámonos, les voy mostrando las calles principales de nuestro querido Acaquila. Miren la casita, casitas de adobe. Gente humilde, pero gente de buen corazón. Aquí la gente de Acaquila. Pero sí les mando un fuerte abrazo a todos los de Acaquila. Miren, los de aquí, los que están en Huitzuco, los que estén allá en Estados Unidos o en cualquier otro estado de la República Mexicana. Un fuerte abrazo para ustedes. Miren, ahí está un queso. Los famosos quesos, miren, ahí está. De los que labraron los aztecas. Las civilizaciones, miren. Palmitas y miren leña, tamarindo. Su horno, ya lo vieron aquí en el hornito. Allá hacen pan o sus guisos. Bueno, pues nosotros seguimos caminando. Pues creo que ya se acabó. Acabó la comunidad aquí. Vamos a ver. Miren. Otra casita. Uf. Mi Acaquila, querido. ¡Cómo te quiero, Acaquila! Y pues sí, miren. Ahí en esa cañada. Ustedes pueden ver. Pues ahí está rumbo para Tecoacuilco. Y atrás nos dicen que es como una hora de camino. Así a paso lento. Y pues miren, a ver si. No, no vamos a poder cruzar. Pues ya, hasta aquí se acabó la comunidad. Y pues aquí creo que. Miren, otra casita. Es muy hermoso esta comunidad. Es muy bella. Miren, aquí abajo también hay más casas. Y casas de losa, miren. Allá de aquel lado también hay un árbol moradito. Y miren, qué bonito. Las casas. Y también vemos que esta casa tiene su hornito. Un hornito donde cocinan su pan en tiempo de ofrendas. Aquí está su horno. Bueno, yo les ando mostrando esta pequeña comunidad. Y saludos para mi amigo Salvador González. Mi amigo Chava. Mi amigo Don Javier Nieves. Mi amigo Cazarrubias. Don Adrián Cazarrubias. Órale, mis amigos. Pues saludos. Saludos. Los queremos mucho. Y gracias. La verdad, gracias por sus aportaciones que hacen a la página. Y vamos a seguir caminando por estos bellos lugares. Donde yo sé que mucha gente jamás va a venir. Jamás ha conocido y va a conocer este bello pueblo. Miren. De Acaquila Guerrero. Es una de las 22 comunidades. No sabemos qué significa. Ojalá que alguien de Acaquila que vaya a ver este video nos ponga ahí en los comentarios. Qué significa la palabra Acaquila. Mira, miren, puras piedras labradas. Estas piedras que son muy comunes en algunos lugares. Y de ahí hacen sus tecorralitos. Miren qué hermosa casa. Y pues esta calle principal hasta aquí acaba el cemento. Y vamos a ver porque creo que aquí anda un amigo. ¿Qué pasó? Mira, está un árbol bonito, un morado que está allá abajo. ¿Dónde? Allá abajito. Hay calle aquí, ¿verdad? Sí. Órale, pues sí. Amigos que te encuentras. Amigos de la infancia que te encuentras por este lugar. Y miren aquí. Seguimos mostrándoles lo que es nuestro Acaquila. Miren, la gente tiene sus caballitos, sus bestias donde se van al campo. Y ya se acerca mucho el tiempo de la siembra, el tiempo de lluvias. Incluso el otro día nos dijeron que en Chaucingo, en Quetzalapa, cayó un tormentón que hasta granizo cayó. Así es que qué bueno que ya se acerquen el tiempo de lluvias. Ya necesitamos para que el polvo se vaya, para que los cerros empiecen a reverdecer. Qué bien. Miren, pues aquí la carretera, la calle. Es una de las calles también que llevan a una colonia aquí o a la parte de la orilla en Acaquila. Estamos caminando por estos bellos lugares. Allá se ve que hay una barranquita, miren. Ah, pues aquí viene un burro. Dos sonritos y viene nuestro amigo. Carnal, ¿dónde hay agua? Allá. ¿Hay agua, hija, ya? ¿Es pozo? Sí. ¿Está lejos? No, no tanto. ¿Dónde está más o menos? ¿Cómo te llamas? Berenice. ¿Bere? Sí. ¡Órale, Beren! Ah, pues miren, es una niña, una mujercita. Mira, que este, pues fue a traer agua al pozo. Y es que sí, aquí hay pocito de agua. Y miren, pues aquí, para que vean, para que les cuenten a sus hijas. Mira, a esta niña, pues tendrá como unos 13, 14 años o 12, por ahí. Y anda cargando agua en sus bules, no sé. Me imagino que ella los llene. Y miren, aquí tienen su red de luz eléctrica. Vean. Y aquí, miren, todavía sigue nuestro Acaquila querido. Miren, casotas grandes de losa. Hay sus truenos, sus arbolitos. Bonito, mira, Acaquila. Y de verdad que hasta yo quisiera vivir aquí. Miren, ¿qué les parece? En las tardes andar paseando aquí por este pueblo. Fumándote un cigarrito. Tomándote una coquita. Un cafecito. Aquí en la noche, en la madrugada. Está muy fresco esta, frillito hace. Miren, ahí está. Las luminarias tienen postes de luz. Mmm, Acaquila. Cómo te quiero, Acaquila. Aquí está un amate, miren. Amate Prieto. Nunca en mi vida me imaginé ver, venir, caminar, conocer este bello y bonito pueblo de Acaquila. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!